Recuerda que puedes comprar este juego o cualquier otro en la plataforma de G2A utilizando el link del canal. Te dejaré el link en la descripción. Muchísimas gracias y que disfrutes del vídeo. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Unsetko y hoy estamos con SimiPort capítulo número 13 de la serie de este día lunes. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan descansado, que se hayan entretenido y no tengan que haber trabajado tanto. A ver, antes que nada, mandar saludos a todas las personas que estuvieron en el directo. Muchísimas gracias, el directo que hicimos el sábado a las 10 de la noche. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y nada, yo me la pasé muy bien, la verdad. Me la pasé muy bien, espero que también. Y bueno, la excusa era para reunirnos un poquito y también hacer un regalito del sorteo del juego. Bueno, saludos para Jorge Álvarez, Abel González, Luciano Lojack, Juster Bass, Fran, Klaus, Carlos M, Ferran, Mauro, Kim Valle y Marvel Varias. ¿Vale? Saludos para todos. A ver, cositas. Vale, dice, me comenta Jorge Álvarez, que la dirección de despegue o aterrizaje la determina la dirección del viento, que tiene lógica. ¿Vale? No sabía que eso se podía implementar en el juego. Quiere decir, no sabía si estaba implementado en el juego. Que te lo marca arriba, en KT, nudos. Por lo tanto, es variable durante el juego. Se aterriza y se despega en dirección contraria al viento. Por lo tanto, si la flecha indica hacia la derecha, los aviones aterrizan y despegan de derecha a izquierda. Ajá. A ver, vamos a echarle un vistazo. A ver, a ver que yo entienda. Que me indica arriba a la derecha. Ok. Ok. Vale. Vale, así. Aquí está el viento. Vale, esto lo entiendo. Esto es lluvia y esto es viento. ¿Sí? Velocidad del viento. A ver, esto lo podemos activar. La lluvia, no. A ver, un momento. Quiero ver a las unas de la mañana. Winter, tal. S.E. Vale. S.E. Y la flecha... Y la flecha, ¿cuál es? Porque esto no es una flecha, esto es una cruz. Pues a mí ahora me desconcierta. Igualmente te doy una cosa. Me da igual de dónde aterrizan, de dónde despeguen. Me da exactamente igual. Que lo hagan donde quieran. Gracias, Jorge Alvarez, por la información. Que de momento en el juego no me sirve para nada, pero sí me sirve para mí. Para conocimiento mío. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más? Otra vez. Que me recomiendan ahí por SEO. Ya. No sé. Es la vigésima quinta persona que ya me lo comenta. Que no lo voy a jugar. De momento no lo voy a jugar. Está en inglés. Y está en una fase muy temprana. Y aparte está en inglés. Y no sé, no me... De momento no. De momento. De momento. Aparte no lo tengo. Si me lo regala alguien, no lo tengo. Ahí te mandé... Vale, perfecto. Luciano, gracias. Ya recibí tu mapa, Luciano. Lo tengo bajado y lo estuve mirando. El tema es que no entiendo una cosa. Entiendo el mecanismo, ¿vale? Pero solo no entiendo una cosa. ¿Por qué se enciende esa flecha verde? ¿Por qué? Quiere decir, ¿qué quiere decir esa flecha verde encendida? Cuando las otras de normal están en azul y rosa. ¿Vale? ¿Y por qué hiciste ese mecanismo que hiciste? Quiere decir, ¿para qué? ¿Qué diferencia hay en ese mecanismo al mío? Eso es lo que no entendí. Pero gracias y lo he mirado y está bueno que me lo expliques un poquito para yo entender y, digo, entender algo que se me escape. Vale, gracias, Juster, porque por los parlantes, los amplificadores, altavoces que puse, que son 10, abarcan para en 10. Te exigimos cosas que nos encante tu contenido. ¿Por qué no despides a los rampers que se fueron? Sí, como despedirlos puedo despedir, pero lo que pasa es que no puedo. ¿No ves que me dice cero? Y si hago clic en eso, no hay un lugar de despido. No hay un lugar. Voy a darle velocidad. No hay un lugar de despido. Está el staff. No hay un lugar de despido. No hay un menú de despido. No hay un menú de despido. Que yo sepa. No hay un menú de despido. No sé de dónde, desde qué parte. Ferran, ¿desde qué parte los despido? Porque ahí no se puede. Las maletas tienta conectar a sentido contrario de derecha. Mauro, no entiendo nada de lo que me dijiste. Nada. Tienta conectar a sentido contrario de derecha. No sé. No entiendo. Vale, pues nada. Vamos a jugar. En fin. En general. Chicos, por favor. Denle bien a las teclitas al teclado. Que no es difícil. Miren bien antes de escribir. Por favor. Si bajan la vista, miran las teclas, no le van a errar. Eso seguro. No traten de escribir de memoria. Por favor. Que después no se entiende nada el mensaje. Que a mí también me pasa, ¿eh? Lo digo porque pasa. Eh, dale caña. Eh, dale caña. Si, este juego no tiene nada. Música no, ¿no? No tiene música. ¿Dónde lo pondrán en español este juego? Yo qué sé cuándo lo van a poner en español. Eh, siento. No tengo dinero. Así que nada. Yo corté algo. Hice algo en el último capítulo o algo. No lo sé. Dejé esto. Esto. Creo que lo hice, ¿no? O lo vieron ustedes. O sí. Llegué a mostrárselos. O no. Este rescate. Rescate de aquí. Esta recogida de aquí. Eh, puse esto. No sé si lo había visto. Vale. En principio vamos a juntar un poquito de dinero porque no tenemos mucho. En principio. Eh, los baños, ¿cómo está? Y miren, los baños de mujeres es el... Sí. En las horas punto. En las horas punta más que nada se complica el baño de las mujeres, ¿eh? En las horas punta. Esto se mueve bastante bien, ¿no? Sí, creo que sí. Las colas también, ¿eh? Se mueven bastante bien. No se llegan a llenar ni... Bueno. Esto lo vamos a borrar. Porque esto ya no me interesa. Y esto tampoco me interesa. Este plano que está aquí tampoco me interesa. Y esto ahora tampoco me interesa. Nada. De aquí. De lo que está aquí. Vale. Y aquí me dijeron que tenía que conectar más cosas. Vale. Vamos a poner aquí. Eh, doom. Vamos a poner otro aquí. Que se puede tranquilamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desmonte. No, ¿lo tengo que pagar igual? Sí, ¿no? Ahí tenemos la zona que me habían dicho. Que no deje ningún hueco libre. Miren toda la morralla que hay para vender aquí, ¿eh? Eh, bueno, me falta lo que me falta. Vamos a echar un vistazo aquí. Eh, esto es... Eh, esto es... Info. Info. Vale, esto es lo de la info. Del vuelo, ¿no? Sí, para ver los vuelos. Vale, ok. Me faltan info en el baño. Y aquí no tiene sentido. Vale, me falta un info en el baño que lo voy a poner. Así ya me olvido. Info. Encima, como tenemos gratis, porque hemos desmontado varias cosas... Eh... ¿Perdón? ¿Hola? Uno por aquí. No me deja. Otro por aquí. Perfecto. Vale. Y ahora me queda esto, que quiero arreglarlo. Cache registrar. Que esto lo saqué y la verdad que no me di cuenta. Y una pequeña cola. Voy a poner velocidad 2. Esto lo tengo que arreglar. Asignar a la cocina y a la cola. Y si no es Annie, ¿qué es? Vale. Esto de aquí... Eh... Lo tengo que modificar también. Son cosas que me quedaban pendientes. Perfecto. Y aquí tengo dos colas. No sé por qué tengo dos colas de aquí. ¿No? Ah, porque es de aquí. ¿No? Vale. Creo que aquí está pasando algo. Se me está escapando. Hay una forma de cancelar, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Ya está acomodado. Lo de la info ya está puesto. Eh... ¿Qué más me faltaba? A ver. Info. Eh... Vale. Esto es la info. Y esto es la limpieza, ¿no? El embellecimiento, ¿vale? El embellecimiento, perdón. La cocina, que le sursan a la cocina. Eh... Aquí algo de embellecimiento. No estaría mal. Decoración. Vamos a poner algo así. ¿Vale? Y algo por aquí también. Estas son todas las plantitas que fui sacando y que... Vale. Ahora vamos a poner BIM. Que vamos a poner la papelera. Un par de papeleras aquí. Son objetos que se me salen gratis. Porque como los fui sacando... Pues eso. ¿Ves? Ya está. Que lo vaya montando. Bueno. No sé si... A ver. Decoración. ¿Hay algo más bonito? Cero, cero. Esto tengo una gratis. Es que aquí no me entra. Bueno, aquí. ¿Tengo otra más? Pues otra gratis por ahí. Vamos arreglando las zonas. Que están un poco así... Chunguiguias. Esto no me interesa. Esto. Vale. Ahí está. La cobertura de los altavoces. Aquí no hay un altavoz. Y aquí tampoco hay altavoz. Pero es que yo no puedo poner en todos los lados un altavoz. Miren, aquí voy a poner uno. A ver si lo puedo conectar. Que era PA, ¿no? Voy a poner uno ahí. Y voy a poner... Uno aquí. ¿Vale? A ver si lo puedo conectar. Conecten tú. Conecten tú. Conecten tú. ¿No? ¿El último? Bueno, pues nada. Voy a tener que poner otro de esto. Pero de momento no. Vale, tengo 95. Voy a agrandar un poquito los baños. Que es lo último que me queda por hacer. Aquí. 42.000. Vale, sí. Así ya me olvido. Porque está un poco congestionado el tema de los baños, la verdad. Está un poco congestionado el tema de los baños. Ya pongo esto. Me olvido. Muy bien, chicos. Vale, ahora sácame esto. Y poneme esto. ¿Vale? Esa habitación me queda... Espera, 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 espera. ¿Vale? ¿Así? Sí, correcto. Vale, ¿sabes qué? Poneme esto aquí. Perdón. Después me di cuenta. Vale. Zona. Yo puse baño aquí. No lo sé. Zona. ¿Mujer? Hombre. Vale. Toilets. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí vamos a poner otra tanda. En realidad no hacen falta, pero voy a poner otra tanda. Vale. Luego... ¿Esto cómo era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Zinc. Un aquí. Eh... Un aquí, un aquí, un aquí, un aquí, y un aquí. Un aquí, un aquí, un aquí, un aquí, un aquí. Vale. Y... Vale, vamos a poner el suelo. Vale, vamos a poner unas papeleras ahora. Vamos a bajar la velocidad. Perdón Baja la velocidad Ah, las tengo que pagar No tenía papeleras por ahí De regalo Y aquí en decoraciones En decoraciones Vamos a poner en decoraciones Una plantica Una plantica por aquí Tengo otra de regalo Otra de regalo por aquí Esta la tengo que pagar Esta es gratarola Y ya está, ¿no? Sí Vale Fenomenal Vale, y ahora el suelo Que es el blanquito 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 Cuando va a velocidad rápida Es muy complicado Acertarle a las casillas Muy complicado Vale Esto yo creo que puede llegar a funcionar La gente ha cambiado la parada Y creo que puede ir bien Igual hay gente que se va aquí No sé por qué Pero bueno Vale Pues nada Me están grabando Ustedes no lo están viendo Obviamente Me están hablando Pero no lo ven No pasa nada Vale, que no moleste Básicamente Hay mucha Hay mucha Amborracha aquí Palet Planta Storage Café 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 Silla de café Claro Fue la silla café Que Bueno A ver Aquí 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 ¿Sabes lo que podemos hacer? Voy a sacar esto ¿Vale? Y lo voy a distribuir de otra manera Esta sola ¿Vale? Esta sola La voy a distribuir de otra manera Voy a poner una aquí A ver La mesa Una mesa Una mesa aquí Y otra mesa aquí Momento Que Me estoy arrepintiendo Un Momentito Que me estoy arrepintiendo Perdóname Flaco Perdóname 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 Que la hago montada Luego desmontada Ya lo sé Si es que yo soy así Es que quiero que me entre Todo Una aquí Aquí no Aquí Mesa Silla Y la otra silla Rotamos Una aquí Una aquí Una aquí Rotamos 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 Estas ya las tengo que pagar Jijijiji ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está ocupada la silla ¿No? Vale Así Usamos las cosas que tenemos Bueno Los baños ya están Ya está Quería hacer eso Porque El tema de los baños Es complicado ¿Vale? Porque las mujeres Usan más que los hombres La mujer de por sí Suele utilizar más el baño Que el hombre Más Por muchas razones ¿No? Obviamente Que son obvias ¿Ya? Lo necesitan más Obviamente Y aparte de eso Nosotros somos mucho más rápidos Los hombres Somos mucho más rápidos Para ir al servicio Es decir Las necesidades Básicas Como Hacer pipí Básicamente Lo hacemos mucho más rápido Lógicamente Con la finos Fisionomía No sale la palabra Bueno listo Ya tenemos esto A mí me encantaría ahora Poner el tema de El tema de la pista Yo no lo sé Así que Vamos a ver Habría que meter A ver Les explico Me gustaría tener Una pista Un poco más grande Entonces Para poner una La puedo poner ¿No? ¿Ya? Así ¿No? Sí Ah No tengo que investigar nada Ah Vale Fenomenal Lo que pasa es que Claro No entra Lógico Vale Miren Lo que ocupa esto ¿No? Porque Quiere decir Fíjense la diferencia De la pequeña A la media Es un La pequeña Es un poquito Más grande De la mitad Pero la grande Ah Más o menos No está bien Más o menos Sí está bien Vale No entra Vale Y para que entre esto Lo compra terreno Madre El amor Hermoso Vale A ver si lo puedo Miren Lo voy a dejar así Sin mover la pantalla Para guiarme Que sé que Hasta donde tengo que comprar Bueno En realidad Tendría que comprar Hasta ahí Porque luego Me tiene que entrar La Ahí A ver Comprar Puedo mover de arriba Para abajo Pero no puedo No quiero mover Los laterales Vale A ver Vamos a Echar un vistazo Para aquí Lower Interest Nada Fuera Caca Land Dispensers Land Dispensers Pulsar Adicional Map 90.000 Está de aquí Y aquí no puedo poner Aquí no No puedo dibujar aquí Cabrones Cabrones Que son cabrones Y yo hasta No sé hasta dónde voy a poder comprar O no lo sé chicos A ver Esto así Y la otra opción Sería para abajo Yo estoy mirando Miren que tranquilidad En el aeropuerto No puedo hacer un zoom out Más lejos No puedo Vale Aquí no entra Vale No entra No entra Aquí No entra Y cuánto más necesito Porque no se sabe ¿Cuánto más necesito Para arriba? Pues no lo sé Porque no puedo verlo ¿Qué es yo que sé? En fin Vale Me gasté 90.000 pavos en eso Bueno Aquí investiga Vamos a ver ¿Qué me faltaría Si aparte de tenerlo Todo? Ah He puesto esto en la cocina Que no lo tenía Vale Creo que ya Lo tengo todo Y este Large Yo no sé si esto después Hay que sustituirlo Por el otro No lo sé La verdad No tengo la menor idea No lo sé Si veo que me sale muy caro Extenderme para allá Sigo con las pistas de medio Y me extiendo para arriba Porque si me extiendo para arriba Lo que puedo hacer Es hacer lo que ustedes me dijeron Quiero decir Pista Hueco Quiero decir Pista Agujero Hueco Taxiway Hueco Pista Hueco Pista Hueco Así Como me dijeron ustedes No sé Digo Pregunto A mi me da igual Si yo no puedo traer Los aviones grandes Para que quiero yo traer Aviones más grandes Si traigo aviones más grandes Se va a colapsar Vale Me dan un segundo Vale Listo Vale 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 Esto de aquí No sé cómo acomodarlo A ver En el supuesto caso Yo lo que puedo hacer Es una cosa Si yo necesito Más hueco aquí Vale Necesito más hueco Así que lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a mudar Esta pista De aquí Para poder después En el futuro Encajar bien Todo esto de aquí Porque aquí Aquí Fíjense Aquí me entra Una Vale Y otra Me entran dos Vale Entonces Yo lo que voy a hacer Es Construirme Una aquí Sin destruir esta ¿Por qué? Porque después Desarmo esta Me va a quedar Para montar otra Si Es lo mejor Creo que si Son 99.000 No los tengo Esa junta de dinero Y aparte Esto de aquí ¿No? Obviamente Vale Los rampage Se fueron Se piraron Y no voy a contratar Otros Paso Me queda el sistema De De combustible Y todo eso Pero Yo Sin eso El aeropuerto funciona Porque eso Lo tendría que montar Y a lo mejor Lo monto aquí Me monto El sistema De Esto Para recoger Maletas Me lo monto Bien aquí Vale Y Me monto también El sistema De Aquí El combustible Porque claro Así puede venir El tanque de combustible Venir aquí Dejar el combustible Y el de los Tickets El de los Tickets ¿Qué tickets? ¿Qué tickets? ¿Qué tickets? ¿Qué tickets? ¿Qué tickets? A ver Yo estoy mirando aquí ¿No? El hall del aeropuerto Se quedó muy pequeño Eso es verdad Las cosas como son El hall del aeropuerto Se quedó pequeño ¿Vale? Pero bueno Siempre puedo mudar El bar de aquí Más aquí A ver Siempre puedo Siempre estoy a tiempo De mudar Todo este bar aquí Este bar No necesariamente Tiene que estar aquí ¿Eh? Para que el hall Que ¿Saben por qué? Para que quede Un hall más grande No tiene sentido La verdad Tampoco ¿Eh? Como sacos Como son Pero bueno Bueno nada Estamos Yo creo que la gente aquí Aparte el autobús Ven cómo se mete aquí Y el autobús Al estar aquí Ya no interrumpe el paso Miren El coche se pone ahí Pin Y Ya está Lo que Lo que me Llama un poco La atención Es que Si yo saco Vamos a sacar Dos A ver Dónde se para El coche No Se para Igual Ah bueno Ahora se para Antes Vale Vale Ok Está bien Vale 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 Me gusta Este bar Sí Lo más probable Que lo mueva Lo mueva Es más Lo que puedo hacer Es lo siguiente Cuando lo mueva Puedo poner Esta cocina Aquí abajo Comunicada Con esto Con el delivery Y puedo hacer Venir El coche Hasta aquí Del delivery ¿Qué les parece? Así Vamos a suponer Que aquí Está el restaurante Que sería Muy grande ¿No? No sé Si cuánto De grande Y aquí La cocina ¿Qué les parece? Vale Con su respectiva Carretera Para que hagan Y metan Las cosas Por ahí Y aquí Meto el restaurante Y ya lo muevo De aquí Y aquí Ponemos un buen Un buen Hall Recibidor Del aeropuerto Yo creo que sí Vale Ya tenemos Quería ver A ver si está Investigado Plan expansión No Vale Entonces vamos a construir La pista Pista XL Construimos pista Traca Traca Construimos la pista Me sale el 99 Ya Cuando desmonte esta Cuando desmonte esta Ya me va a quedar guardada Para la 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 Sexta Que va acá Y ya me ahorro Un dinerito Ya la tengo Cuando la quiera montar Ya sé que la puedo montar Porque ya la tengo Entonces podemos mover La puerta A1 Allá Vale Esta sería La A5 5 A Esa sería La A5 Vale Y ahora Aquí En foundation Si yo quiero construir Todo esto Me sale Tanto Por 342.000 Ah Reducido 342.000 Madre del amor Hermoso Madre del amor Hermoso Prefiero hacerlo Todo un tirón Y no hacerlo Por partes Que voy a gastar Más dinero Vale Vamos a mirar Un poquito Aquí Ok Podríamos mirar ¿Saben lo que Podríamos mirar? Si hay Alguna Compañía Que me esté Pagando muy poco Y Sacarla ¿No? Echar un poco Aquí a los vuelos ¿Qué más? Que no te dicen Ni cuánto te pagan Ni nada No te dicen nada Joder Qué ruidos Te ataca Te ataca No te dicen Cuánto te pagan Ni nada No te dicen Cuánto te van a pagar Yo esto hace mucho Que no lo subo Pero no lo voy a subir Porque así estamos bien No Tampoco Esto lo voy a hacer Algún día A ver Esto en teoría Es Mientras que junto Algo de dinero Esto es el El precio del Fuel ¿Vale? Cómo fluctúa En el mercado En la bolsa Vale Esto es la cantidad Que tenemos que comprar Por día Creo Y esto es la cantidad Que podemos vender Por día Creo No, tampoco me haga Mucho caso Está bueno Las reservas La capacidad Que somos capaces De soportar Y al precio De cuánto Lo vamos a vender Track market Fixed Noné Vale Y aquí Set recurring Orden Aquí no sé Si es la cantidad Que tenemos que comprar Si es comprar Tantidad Tanto Total Tanto Comprar Y esto no me acuerdo Que es para Esto me parece que es Lo que quiero que me traigan Por día Una vez comprado O algo así No sé No sé Es un poco A ver Hay que construir Yo por lo que vi Hay que construir Un par de cosas Hay que construir Es un lío Por eso yo no lo quería Construir ahora Porque si no A ver A ver ¿Dónde está Esta basura A ver Fue el Tank Madre El amor hermoso Aquí no En utilidades Aquí Perdón Hay que construir Primero esto ¿Vale? Esto primero Se construye Que no es caro Se construye ¿Vale? Y aquí viene El camión Y deposita El combustible Aquí donde Aparca el camión ¿Ok? Aparca aquí Ya está A punto Luego De aquí Donde está El círculo rojo Saldría La tubería Es esta ¿Vale? Y esa tubería Se lleva A un Un Large Fuel Tank O Un Fuel Tank Lo mismo ¿Vale? Lo mismo Este tiene capacidad Para no sé cuánto Un millón de litros Y esto para 172.000 litros ¿Vale? Así de sencillo Una vez que el Fuel está aquí Esto ya no sé Qué es Chico Ah, esto Para ver Para ver las conexiones Deben ser Y después de eso Creo que del tanque Creo que del tanque Ya no sé a dónde va Ya no sé dónde va Después del tanque No tengo ni idea Ya no sé Porque no No sé Vale, ya está Esto está investigado A ver ¿Cuánto vale? Ok Con esto me cuesta 300.000 Y compro este pedazo Ok Para saberlo Y aquí me cuesta 200.000 Mucho menos Mucho menos Y puedo poner más pistas Medias Porque si yo compro esto Aquí lo que vamos a obtener Es poner Que si me voy a gastar 300.000 Para tener Para seguir teniendo Dos pistas Largas Que lo que me va a hacer Traer pistas Más largas Me va a tener Aviones más grandes Y yo lo que quiero Es más fluidez De aviones No aviones más grandes Más aviones Yo quiero más pistas No quiero más Aviones más grandes Prefiero tener Seis aviones Medianos Que no dos grandes Hay más fluidez Con seis medianos Fluidez no solamente En viajes Sino En En cafelitos Barcito Y Parafernalia Espero yo Vamos a dejar el video aquí ¿Vale? Así que esto es un Esto es un gozo Es un Un proyecto a seguir ¿Vale? Y Voy a juntar En el próximo capítulo Voy a juntar dinero Para ya poder construir Esta parte de aquí Y Traspasar la puerta De la 1 a la 5 Quiero moverlas Para liberar el espacio Ya para el fuel Y las valijas Las maletas Me despido Mando un saludo Muchas gracias Como siempre un placer Nos vemos mañana Hasta luego Chau chau